Empleados de la Secretaría de Salud de Michoacán, afiliados a la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, instalaron un plantón en las inmediaciones de la Plaza Melchorocampo, esto en exigencia de la entrega puntual de la primera quincena y parte del aguinaldo correspondiente a diciembre. Con mantas, lonas y toldos, los trabajadores condenaron que la segunda quincena de noviembre haya tardado ocho días en ser depositada, poniendo en aprietos económico a más de 4.000 trabajadores afiliados a esta fuerza sindical. Mire, ahorita nosotros dejamos las instalaciones de la Secretaría de Salud para que sigan las actividades normales, suspendimos las tomas, venimos aquí a manifestarnos aquí en este plantón para exigir al gobierno del estado que exija que cumpla con sus obligaciones, en este caso con el pago puntual de las quincenas del aguinaldo y los bonos, a que tenemos derecho por ley todos los trabajadores de la Secretaría de Salud. Asimismo, enfatizó que la toma de oficinas administrativas y centros de salud de la SSM concluyó, mientras que los trabajadores harán guardia en la Plaza Melchor hasta ser atendidos por alguna autoridad. Pues aquí ahorita va a ser un plantón indefinido, nosotros esperamos en la medida que cumplan, pues nosotros estaremos aquí, incluso planeamos también hacer una marcha convocada, no hoy no, durante el transcurso, el transcurso de la semana, el transcurso de los días, para exigir al gobierno del estado que cumpla con nuestros pagos. Hay desconfianza porque mire usted, el hecho de que se haya retrasado esta, ya de hace como dos meses se haya venido atrasando las quincenas y en esta llegó hasta nueve días, pues la verdad es que ha creado, este es un ambiente de desconfianza entre los trabajadores, entonces pues obviamente que nosotros no vamos a esperar allí sentados a ver a qué horas, a lo mejor se les olvidó y a ver a qué hora se les ocurre pagarnos. Nosotros estamos aquí recordándoles y exigiéndoles, haciendo presión para que no cumplan con sus compromisos de los trabajadores. Grupo de Oro presentó